Un aspecto recuperado muestra el joven Alonso Martínez, quien ha recibido la ayuda de muchos socañeros y amigos en el barrio Belén que han acompañado su proceso médico y no lo han dejado solo en ningún momento. El joven está recibiendo tratamiento que le ha permitido mostrar su mejoría. Ya hace seis días el joven Alonso Martínez ha tenido la recuperación, de lo mejor gracias al especialista también que directamente ha ido tratando el tratamiento de él y directamente pues darle las gracias a las personas que nos han colaborado con una cama, un colchón, insures, pañales, el plan de alimentación, darle las gracias también a las personas que apoyaron económicamente y que pues han seguido apoyando en la labor y recuperación del joven Alonso Martínez. El nuevo aspecto de Alonso Martínez es una alegría para sus amigos y líderes del sector que han trabajado por su mejoría. Directamente ya se baña, da el cuerpo por sí solo, ya no toca bañarlo ni cambiarlo, nada de eso, solo la comidita se le trae, ya él come por sí solo, antes había que darle de comer directamente y todo eso, pues gracias a Dios ha tenido una recuperación de óptimas, digamos en estado de salud de él. No obstante, líderes del sector siguen pidiendo ayuda de la comunidad para la alimentación del joven y sus gastos diarios y así darle una vida diferente.